¡Suscríbete! 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 ¡Frente a la torre Ifén! ¡Abre la ventanita del Terpae Victor Hugo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Como llegó! ¡Ya está! más cercana también que tiene, basta más cercana que tiene que más cercana que a Víctor López también no pasa nada, basta no quiero ser el más pillo todo el tiempo, basta, basta se está se está yo quisiera en algún momento y Gávez y se fue, vieron los gritos y se fue entró una figura y se fue, nos dejó no sabemos muy bien dónde está no, vino a traerme un paquete y se fue me gustaría que todos aquellos que quieran que Leo Gávez sea parte de esta sección que buen peinado por eso no quiero que hablen, porque trajeron dólares entregar en mano, por eso me lo dio no lo vio, ¿cuánto traje? 10, 10 Lucas 16, si, 10 son 165 no, ¿cómo? 16 con 20 me dije no, 165 porque traje más de lo que debía y aparte traje acá el esfuerzo traerlo saber que me arriesgo mi seguridad está ahí en la paja es un paquete de bombas es algo para mi señora que me manda las cosas acá qué lindo hablando de seguridad a la gente que se robó mis alfajores que los devuelvo sí ¿te robaron alfajores? me robaron alfajores la gente de suceso mandó alfajores para todos ¿cómo? una vuelta a nombre de Clemente Cancela Santiago Canero y Joe Fernández desapareció es que seguramente decía alfajores para todos así que le agradezco a la gente de suceso que los mandó pero lamentablemente no los pudimos probar porque están ahora seguramente en comercial disfrutándolos descubrimos quién es el que deja el peor olor del mundo dentro del baño pero no quién nos está chorando los alfajores increíble descubrimos que vi baja gente de otra radio hacer caca acá pero no quién nos robó los alfajores yo sé que es un tema difícil y que no le gusta tocarlo al aire pero ¿cómo le va? ¿es la hora del baño? no, me parece que hay que hablar ese tema ¿cuál? ¿cuál? no se va al baño cuando estás en horario laboral yo en serio lo quiero decir pues ustedes no se dan cuenta muchachos yo le digo que este es un grupo que caga mucho en el baño me di cuenta este es un grupo que yo he ido yo jamás yo creo que acá cae una sola vez en mi vida hemos ido todos ¿no? yo no voy pero ustedes si tienen ganas no sé cómo hacen la verdad yo prefiero no hacerlo pero yo lo voy porque estás cagando estoy en ese de hecho no he tenido tantas emergencias por suerte se cagan en los demás no, hey viejo no, pero es grave en serio se los digo pero me parece que bajar de otra radio a usted eso es tremendo bueno, en otra radio en la que trabajas vos papito eso es tremendo pero la verdad que no sé cómo aparte tienen bidet arriba tienen bidet ¿por qué bajas acá? ¿quién tiene bidet? si tenés baño de señorita hay bidet ah claro entonces mandás a los tipos al baño de señorita no sé lo que yo me parece bien pero para todas se me bidet para todos y todas eso es cierto bueno habla con el leporino vos que subís y decile que no que no nos cague más el baño sí no es gracioso las chicas no usan bidet ¿eh? por eso o sea, por la boca bueno Leo ¿qué viniste a ver? la noche de Juan Marcos tres empanados hashtag Leo Bailable para que le digas lo que quieras ¿verdad? hashtag Leo Bailable y la verdad que rápido porque no tengo tanto tiempo para un poco bueno pará gordo tenés que subir un piso tampoco que tenés que hacer todo saludito grande al trío beso para Aye y luego de acá Aye con Griega me parece muy bien le mandamos un beso a todos misteriosa Leo Leo si, lo más desamorado te vamos a hacer un fans club bueno, muy bien me mandas un besito a mí un beso ah, bueno qué poco qué recio, ¿no? con las mías Leo es un macho se ve que las tiene, ¿no? lo que pasa es que es muy difícil Leo, me volví loca posta porque es mucho más que Ariel de Senociadín aunque sea más jovencito bueno, bueno hay pica con Senociadín hay pica con Senociadín somos muy amigos la gente pregunta ¿quién es Senociadín? ¿cómo lo describís? Ariel, un tipazo de barrio con todos los códigos que hay que tener para ser amigo mío como Ventura un tipo de barrio te cuento una pero sin código te cuento una Leo me importa un huevo que tenga familia te juro que esto no, no, no ahí está en su habitadita sácame la del aire ¿cómo le tengo que importar la familia? te cuento un tema y me decís ¿cómo lo resolves? un tipo de código como me llega un mensaje en donde dice discúlpame tu amigo está cagando a la mujer y me manda una foto no, tremendo ¿qué haces? ¿lo hablás con tu amigo o no? ¿cómo? ¿se le ha visto un amigo que la mujer no caga? uff no, no se le ha visto en un estado ¿se quedó con la mujer? no, perdón me está engañando otra vez no, no, no pará, pará un poco ¿esta la chica que tiene un trazo? sí Leo, no me vienes te puede exponer a vos a otra cosa ¿bajado en hechos reales? te voy a decir una cosa no, basado en hechos reales te voy a decir una cosa te puede exponer a que te digan a que te ensucien de una manera tremenda che, ¿sabés? ¿viste tu amiga que vos que eres tanto ¿sabés lo que hizo? se me tiró el hijo de puta nunca tenés que hablar las mujeres son muy traicioneras claro entonces lo primero que tenés que hacer es hablar con tu amigo Coco Gávez con nosotros habla con tu amigo y decirle mira loco ¿cuánto hace que nos conocemos? tres meses no, ¿cuánto hace que nos conocemos? quince años ¿vos confiás en mí? sí ¿confiarías? ¿tu hija? ¿tu hijo? no sé ¿tu hija? mi vieja ¿no tenés? mi vieja ¿confiarías? sí listo entonces me amás me querés sí bueno cuidado tu mujer se clavó treinta centímetros de carne y no son tuyos me parece un poco agresivo de la forma de decirlo bueno, bueno por eso entonces le decís tu mujer veinte centímetros de carne ¿vos te teniste la semana pasada? no ¿te cortaste el pelo? tampoco ¿por qué? ¡Tres! 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 Van como 10 segundos de canción Lía pero usted ya tiene que estar fuera 12, 13 de la temperatura y 15 de la temperatura y preferen parar segmento informativo más importante de la radiofonía mundial ¡Cantalo Lía! ¡Taniel! 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 No está pasando nada, ¿eh? Sí, yo también. Volverá a agazaparse detrás de un tape. Esta grabación antigua pero efectiva que hace medir más a los canales que la mierda que nueva que están poniendo. Esperemos que América tenga los derechos del zorro también. No, porque sí, porque no. Ahí está, que van a hacer, van a poner más del moro igual. ¿Van a poner tres chiflados en América mañana? Mirá vos. Qué bien, felicitaciones. Lo voy a ver, lo voy a ver antes de venir acá. Pueden desayunar. Hola, buen día, ¿qué tal? Hola. ¿Quién es? Hace rato que quiero comunicarme. Soy bien, ocupado. Un lindo miércoles y un cariño grande a todos. Me está funcionando mejor la medicación. Te amo, te amo, te amo. ¿Vieja puta era? Muy puta. No era la vieja, me la puta. África limítrofe. ¿Cómo? África limítrofe. Esta música es África. El incidente hecho ocurrió en un partido de Liga Regional en Brasil durante el encuentro entre Amantes Zabola, ¿eh? Mira tu equipo. Amantes Zabola, ¿eh? Y Brumatiño, Fútbol Club. Gabriel Murta, ¿eh? Militar de profesión. Se muere esto con una presunta agresión de un jugador del equipo local. Fue al vestuario. Tomó su arma con la que lo amenazó, ¿eh? Árbitro sacó una pistola porque le protestaba mucho. Por qué estás africano. Ah, es cardinal. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No, no, no. ¿Por qué estás africano? Leo Bailable, viejo. Palabra. ¿Qué pasa, Leo Bailable? Informa el comercial de Formosa que hoy contió más leche que Baca Nueva. Un abrazo. Más leche que Leo Gávez. El doctor Daniel Moreno, presidente subrogante del Tribunal Electoral Permanente, TEP, es su sigla, charló con Radio 1, pero Radio 1 de Formosa, ¿no? Y el comercial, el diario, sobre la cantidad de boletas que el vecino formoseño podría encontrarse en el cuarto oscuro de cara a las elecciones de octubre. Elecciones en Formosa, 2.000 candidatos en la capital para 200 cargos. Hola, buenos días. Me levanto temprano para escuchar este programa, que los quiero a todos, son todos muy cordiales, me gusta la programación, pero me sorprende que hasta ahora me ha hecho una mención de Julio Lagos que no se lo escucha. Y si es que no va a estar, que le ocurrió, un saludo para todos. Gracias. No, cerró el pollo a las 6 de la mañana. A él no le ocurrió nada, pero no. Son las cargos y no. Báilalo. Saludito grande que se puso una fiambrería en Ciudadela y se rompe lo quete con los precios. ¿Qué pasó? ¿Le dicen a vos? ¿Cómo? Fiambrer mitad queso mitad salam, hijo de puta. Saludos para Lili Ramón del Super Chino que está en Palpa y Freyla, acá nomás. Sí, Ramón, de cada vuelta. Y le tirás alguna frase en chino y te sorríe y listo, te llevás un 25 si gastabas de 100 pesitos. Ay, Ramón, Ramón. A vos te mando un saludito grande también. Bueno, ¿qué te dicen si me digné a volver? Bueno, sommelier de miembro, no sé qué significará esto. Bueno, sí, algunos piden libro. Bueno, la gente sigue mandando mensajes, pero yo le mando un besito a las fans de Neobailable que están con las pastis. ¡Ven, diga, después, dale loco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esta noche al baile ha venido a tomarse un vino y también a correrla de pichón! ¡Esta noche al baile ha venido! ¡Esta noche al baile ha venido! Agüita de hola Cobra de unido Agüita de hola Cobra comido ¿Está trabajando? Ya está comido Levará comido Levará Con apenas 21 años Morena busca seguir los pasos De quien llegó a ser el sucesor del potro Rodrigo Principalmente porque murió Yo le pido a él Que me ayude a seguir adelante Entrevista exclusiva A 13 años de su muerte Habla la hermana de Walter Olmos Que tiene 21 Y no se acuerda de la muerte O se acuerda poco Como nos gusta decir a nosotros En el mundo del espectáculo Otra vaga más para alimentar Vamos a ver Ya le fue bárbaro al hermanito de Rodrigo Así que seguramente le va a ir bárbaro A la hermanita de Walter Olmos Que tenga mejor suerte con las armas Señoras y señores El actor Tiene que ir a Pinamarca Confirmó que adelantó su casamiento por civil Con su novia María del Mar Molar El actor Contraerá matrimonio este jueves 1 de octubre Y el 4 de diciembre Dará el sí En la iglesia De la medalla milagrosa No queríamos esperar hasta diciembre Dijo feliz El actor En infama Al salir de la prueba de vestido De su novia Y explicó Que no sacó turno para el civil Sino que un conocido Que trabaja en la comuna Los ayudó Y que se casarán En una pequeña piscina Ya que las alas estaban ocupadas Unidas El actor Es Matías Ale Y se casará el jueves Y nos pone Realmente Muy contentos Y este es todo Nos encantan los casamientos Si nunca te deja Buscarte la miedeja Si nunca te deja Buscarte la miedeja Señoras y señores Claro Es un ambiente festivo El que se viene La fiesta de gente sexy ¿Dónde está la fiesta de gente sexy? ¡En Córdoba! ¡En Córdoba! Cumple a todos aquellos Que hoy están pasando Su día especial A Venecita Fernández Que está en la calle como loca Que está buscando Otro pan de carne ¡Hola! Un abrazo también para Roque Que está realizando un corte Hoy a la tarde En Camino Negro Para distraer el embarque De celulares Que llega a Villa Centenario Tipo 5 de la tarde Roque Sos un personaje Mira como le caga la vida A los laburantes De pensé que no te conocemos Quiero mandar un abrazo grande En serio A la gente de la producción Te abre el segundo a dos manos Y te lo venden como si fuese autoimportado ¡Pare con la misión! ¡Tora! ¡Pare con la misión! ¡Dito que ser soltero! El Dippy Y Nicolás Cabré En la canción ¿Cómo se va a vivir Todo el día? Los actores Hay gente que pregunta ¿Por dónde aprende Guido Las logísticas que lee Leo Bailable? Sí, es verdad Mucha logística Guido Mucha logística Pareja todo Por eso mi pollo Los actores que tuvieron sus diferencias Hace unos años Comparten el elenco De la nueva serie Variaciones Walsh Un abrazo grande Nicolás Cabré se enojó ¿Cómo? Con la prensa Increíble que Nicolás Cabré Estén usados con la prensa por algo No mientas Nicolás Cabré Se enojó cuando un periodista Le preguntó sobre su relación Con Gonzalo Heredia ¿Qué? Se enoja por cualquier cosa Nicolás Cabré Sí, afloja a Nico Nicolás Cabré El indio Solari Del sindicato de actores No seas malo con Nico Cabré Enojado Con un periodista Y al toque ahí Como para tratar de bajar un poco La preocupación esta De haberse espilado con un periodista Que no le pasa nunca a Nicolás Cabré Sí Fue a hacer otra cosa que nunca hace Nicolás Cabré tampoco Nicolás Cabré ya tiene nueva presa ¿Qué? Cenó en Cañuelas Con la sobrina de Natalia Fácil ¿Quién era? No sabemos Es la hija de Marisa Fácil Jefa de gabinete De la municipalidad de Cañuelas Natalia Fácil Natalia Fácil Sí No me parece que sea como ¿Esa es la nueva presa? Parece Igual Nico Cabré Es especialista No solamente come Quien sabe comer princesa Sabe gustarse a cuatro excursionistas también Hay que En la variedad está el gusto Y esco Si no es muy fácil Solamente Que se come chicas bien Por eso lo van con Nico Carpintero Carpintero Y que lo estamos hablando aquí también Permanentemente Abroces a Susy de San Martín Que debe estar rascándose a full Y quiere escuchar el color Y con zombies bola Lo tenés ya, ¿no? En puta para dentro de un ratito No se pueden bajar del auto Nos manda un mensajito La gente está como loca Saludos a Chile Enano, vegano, petero Ahí está, es muy bien Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo ¿Cómo se sale? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y bien, amigos Y bien, amigos Esperando Es que te diga Por favor ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Con qué? ¿Con qué? Vá a seguir estando Por favor Que diga Cómo vamos a poder conectarnos con él Bueno, me anotro Por una radio Como siempre, señora No, yo me voy con gana Dando vueltos y gana Hasta que lo encuentro Le mandamos un picado Un beso grande a Dulce Dulce, Leo Que se quiere un beso de los dos ¿Quién es Dulce Dulce? Dulce Dulce es una amiga que tenemos con él ¿Qué? ¿Cómo es el nombre? Dulce 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 El accidente se registró A alrededor de las 15.30 de ayer Cuando un hombre de 49 años Circulaba por la Ruta Nacional 11 Al mando de un camión Escaña Llevando como acompañante A la esposa y a su hijo de 3 años Qué lindo Banco Payagua Camión volcó con 120 animales vacunos Una importante cantidad de productos secuestrados Fue el resultado del intenso trabajo investigativo Efectuado por el personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Qué buena onda Lucha contra el avigiatto Secuestrar un producto cárnico en Loma Montelindo Producto cárnico en Loma Montelindo El protagonista de Esperanza Mía Reconoció que hubo diferencia de criterios Respecto al rumbo que tomó la tira Mariano Martínez habló de su renuncia Esperanza Mía, ¿no? Una novela de un cura enamorado de una monja Que cantaban y bailaban No entiendo cuál es la diferencia que tiene Respecto al rumbo que tomó la tira No es que hubo crimen en el medio Me parece que era bastante parecida A cómo empezó Pero seguramente la semana que viene Nos va a dar una noticia De otra cosa que nada que ver Bernal Y los jurados Hicieron referencia al parecido físico Bueno, no importa, es una barbaridad Duro cruce entre Juanita Repetto y Gisela Bernal Finalmente la ley de medios está poniéndose en cumplimiento Y la debate que necesitaba este país Está pasando finalmente Por suerte el hermano termina hoy Así que nos deja tranquilos ¿Quién gana, Carlos? Fuerte, explotó el entorno de Loli Antoñale ¿Qué pasó? Parece que Marcelito XT Una de las cosas que más nos gustan en la vida En el mundo del espectáculo Salió a decir en una presentación de una cosa Como Loli Antoñale dijo Mirá la mina que se perdió ese pelotuco No, 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 no Muy lindo momento, de verdad Y Loli Antoñale protagonizó un escándalo en San Juan Y me parece que deberían poner la música correcta Para el escándalo que protagonizó Un abrazo Loli Antoñale En San Juan Chicos, cuidado El escándalo habría sucedido al volver al aeropuerto Cuando según un testimonio de las personas que se encontraban en el lugar Afirman que la ex de Jorge Real Sacó al relucir sus aires de diva Al momento de reclamar una ubicación en el próximo vuelo Una vergüenza el espectáculo que viene al aeropuerto No podés comportarte de esa manera Dijo un testigo del diario Cuyán El medio termina diciendo que según trascendió Loli increpó a los gritos al personal de la empresa ¿Cómo? Sacando a relucir su renombre en las parándulas Ah, bueno No atendieron a un chico en silla de ruedas por ella Bueno, son dos tipos de discapacidad La verdad no me parece mal Sinceramente El equipo estaba sentado, ¿no? Fuerte, caro No me parece Hola, ¿qué tal gente? Sí Que hace 10 minutos que están rompiendo la bola con esa pelotudez Bueno Hace 10 minutos que estoy rompiendo la misma pelotudez ¿Qué son ustedes? ¿Qué carajos son? Este chavo de Galines El figurista reveló En la vez de Twitter Que la foto la hizo Que hizo explotar las redes sociales Perdón Fue tomada hace 5 años en un cumpleaños La foto del tanga Laveci Ocho Laveci confesó que usó tanga Por una apuesta con a mí Y la chica esta Cuyo nombre recuerdo Pamela Sosa Y la verdad que en ningún momento se llamaron Ni puta la gorra ni nada Así que Me parece que Pasamos de una Pelea entre putas La verdad que Comenzó a regar las calles Ante la falta de respuesta de las autoridades Que según los vecinos No enviaban los camiones Para luchar contra la tierra En suspensión de los caminos Osvaldo Sagallo vive en el barrio 400 viviendas Se disfrazó de Chapulín Colorado Y salió a regar las veredas En medida por falta de caminos regadores Que no pasan el lugar Y publicó las imágenes en las redes sociales Tal cual indica el portal Centenario.com Minuto 1 El Chapulín Colorado apareció Para salvar a los vecinos de Carlos Paz ¡Aaah! ¡Mirica! ¡Mirica! El repudiable hecho ocurrió en Santiago del Estero El hombre menor de edad se emborrachó Y quedó inconsciente Sus compañeros de fiesta le introdujeron el juguete sexual Y sacaron fotos que luego viralizaron por Whatsapp El pibe se enteró de lo que le había sucedido Una vez que recibió las imágenes en su teléfono ¿Qué pasó? Se durmió y los amigos le metieron un consolador en el ano ¡No! ¡No! Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Leí toda la noticia No, no lo voy a leer de nuevo Voy a leer solamente el titular Pero así fue Santiago del Estero Santiago del Estero Policiales Se durmió y sus amigos le metieron un consolador en el ano Y llegó el momento de homenajear al mejor país del mundo Un último llamado de sumo pontífice Que en días atrás había abogado ante el Congreso Por la abolición de la pena capital No logró impedir que Estados Unidos A justiciar el miércoles A una condenada a muerte por homicidio Ejecutan a una mujer Pese al pedido del Papa Francisco No En el mejor país del mundo ¡Aguantar! Bueno, un abrazo grande y loco Sí, buen día Por favor, para el señor locutor Que está repitiendo mal el día de hoy Hoy es miércoles No martes Tiene razón Lo repitió ocho veces Qué suerte que usted tiene tiempo de llamar una radio Para que se me al pedo Tiene razón Una botella Porque el calorí siempre se deja Dame, traigan Una botella Porque el calorí siempre se deja El abogado se me al pedo Por favor, tirás un pedo que los cajitos te aplaudan Qué gracia El abogado se vistió como cantante cordobés Y llevó a Betty Olave al estudio No, sí Fernando Burlando Homenajeó a Rodrigo Bailando A Rodrigo, perdón Bailando por un sueño A Rodrigo Bueno Bailando por un sueño Sí, claro Sí, Fernando Burlando El abogado de Pesquera Bailando por un sueño ¡Cada por un sueño! Hey, man! - A Rodrigo Bueno Vamos al puisque